Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore, llega lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos, no te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide